Más de 1.800 ejemplares de ganado vacuno, ovino, caprino, bufalino, cunícula, avícola, equino y porcino, procedentes de nueve provincias cubanas, se exhiben esta vez en la Feria Agropecuaria Granma 2018. En la parte de juzgamiento tenemos desde Santiespíritu hasta acá, todas las provincias con una representación muy amplia de flora y fauna, que tiene alrededor del 75 a 76% de los ejemplares que se están exponiendo en este momento en el marco de esta feria. A la par del juzgamiento de ejemplares que muestra en sus últimas jornadas, excelentes ejemplares de equinos entre los que sobresalen la raza árabe. Se han estado celebrando aquí actividades científico-técnicas, conferencias y variadas opciones culturales y gastronómicas. Comenzó la equitación, la final nacional, que está representada por seis provincias, Artemisa, Parque Lenin, Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba. El rodeo cubano ha sido de los más seguidos en esta edición de la feria. Por ejemplo, el enlace de terneros, el derribo de recea a mano, la monta de toros, el coleo y está con muy buena calidad. Igualmente se han desarrollado acá subastas de ejemplares pura raza, que permitirán mejorar genéticamente las fincas de la región. Y se les rindió homenaje póstumo a los ganaderos María Antonia Puyol Bravo y al general de brigada de la reserva Lino Carreras Rodríguez. Se está desarrollando todo muy bien, está organizada, tenemos para niños, para jóvenes, para adultos, para todo el mundo. Este es uno de los eventos más importantes del país, que reúne a lo mejor de la agricultura del oriente cubano. Desde Granma, se le llamaría Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal! Gracias.